La chica del clima se coronó como ganadora Con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram, Ninel Conde es una de las estrellas gruperas más famosas en redes sociales, donde comparte imágenes en las que luce su impresionante figura en atrevidísimas poses A sus 48 años, la actriz y cantante es reconocida como una de las mujeres más hermosas del espectáculo, y se ha convertido en una promotora del ejercicio y la buena alimentación entre sus admiradores, quienes le agradecen que los inspire cada día con sus candentes curvas Este jueves, Ninel Conde estuvo como invitada en el matutino de Televisa, donde deleitó a la audiencia televisiva luciendo un entallado vestido plateado Sin embargo, al posar al lado de la impresionante Janet García, su belleza fue rápidamente opacada por la de la chica del clima Recientemente, la página de Instagram del programa Hoy compartió una instantánea en el que ambas estrellas aparecen lanzando un beso mientras mueven de forma coqueta sus caderas Además, en la descripción de la imagen, se escribió el siguiente mensaje Que manera tan espectacular de arrancar el día en compañía de este par de bellezas en 3 horas La publicación alcanzó más de 14 mi me gusta y un gran número de comentarios En los que los fans de ambas celebridades aprovecharon para expresar halagos y muestras de admiración Sin embargo, la mayoría coincidió en que aunque Ninel Conde luz espectacular a su edad Janet García posee una gracia y una personalidad que la hacen única Además de que es una de las estrellas más sobresalientes del momento Asimismo, algunos usuarios destacaron que, con más de 7.9 de seguidores en Instagram Janet García no solo es una de las influencers más destacadas de nuestro país Sino también una celebridad capaz de opacar a una belleza tan imponente como la de Ninel Conde ¿Y tú, a quién prefieres? Con información de la Neta Noticias Foto Instagram, arroba programa hoy, arroba y am Janet García, arroba Ninel Conde Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!